Y ahora en Copacabana, tanto en la estética como en el fondo, pues muestran que Copacabana puede ser una de las playas maravillosas de Brasil como alguno de los locales que uno puede encontrar, uno de los pubs que puede encontrar por ahí en alguna carretera. Pero no sé si todos los Copacabanas que habéis conocido tienen ese aspecto sordido que describís especialmente en algunas entrevistas. Algunos incluso más, más sordidos. Nosotros es que teníamos alguna duda y hemos recurrido al prestigioso equipo de investigación de Abierto hasta las 2 para conocer toda, toda la verdad. Patricia Costa, buenas noches. Buenas noches. Tengo que decir, Paloma, que después de una investigación profunda como todas las que hacemos aquí, según los informes finales, después de Casa Pepe y Casa Paco, Copacabana es uno de los nombres más presentes en los rótulos de los bares españoles y de parte del extranjero. Eso sí, en contra de lo que piensa Izzal, no todos son cutres, ni oscuros, ni prostíbulos de carretera con palmeritas y luces de neón. No, 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 el bar Copacabana de aquí de Bilbao es totalmente distinto. Es moderno y, bueno, con mucho ventanal y es un local de Copals a la tarde-noche y, bueno, muchos desayunos aquí. Esto es un barco normal y corriente, no es de putres. Este Copacabana no tiene nada ni de cutre, ni de sórdido, ni de bar de carretera, ni nada de nada. No, 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 eso debe estar en el centro de Bilbao. Como un bar tradicional, pero nada de carretera, ni conforme lo estás diciendo tú. Conforme dice el cantautor, eso, quien sea. Vamos, de todo menos cutre. ¿Dónde podemos encontrar este bar? En el Muro de Alcoya. ¿En Alicante? Sí. Sí, buenas tardes. ¿Hablo con el bar Copacabana? Usted lo ha dicho. Bueno, nosotros Copacabana en Uruguay es un restaurante clásico de la Ciudad Vieja, muy concurrido. Y, bueno, no sé, o sea, para mí es bonito. Es un lugar luminoso, un lugar muy tradicional. En la Ciudad Vieja tiene 55 años. El mejor café de toda la Ciudad Vieja, porque, o sea, hay una mezcla que hacemos de café propia que la hace mi padre hace más de 50 años. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hablo con el bar Copacabana? Sí. Estaban en Badajoz ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Es un centro de reunión del pueblo. Sí, sí. Un lugar de pensiones. Hola, ¿hablo con el bar Copacabana? Sí. Pues es un restaurante muy casero. No es cutre, pero sí es casero. Tenemos los callos que hacemos aquí, callos caseros. Ustedes están en Avilés, ¿verdad? Sí. Y la verdad que calidad-precio está muy bien, es muy económico porque vale el menú 8 euros. El Copa, el Copa. Se llama Copacabana, pero bueno, le llamamos el Copa. ¿Les invitaría a esta banda a pasarse por Avilés por su copa? Sí, sí, sí. Les invitaría a comer y todo. ¿Ahí quedan invitados? Sí. Son muchos, es una banda. Bueno, ¿cuántos son? Unos siete, más o menos. Sí. Vamos, de invitadísimos. Hola. ¿Hablo con el bar Copacabana? Sí, un bar en primera línea de playa, con mucho sol, mucha terraza. Está enfocado al turismo inglés. Estimados señores, Salones Copacabana ha cerrado sus puertas. Desde el 31 de octubre del presente año, hemos cerrado las puertas a los salones. No vamos a tener ningún tipo de evento, ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni por supuesto cenar de empresa o de vieja. Sentimos las molestias que les podemos causar. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí Paloma. Bueno, un aplauso a esa investigación en profundidad. Abierto hasta las 2. Con Paloma Aranz. En Radio Nacional. ¡Gracias! 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 Gracias.